¡Hola, hola! ¡Por fin de viernes! ¿Cómo están mis compañeros? Oye, hace frío. Mucho frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Ya no quiero verte! ¡Ya no quiero verte! ¡Ya no quiero verte! ¡Más! ¡Vamos! ¡Canta! Porque yo fui parte de Bajo Ochi, me hice la coreografía. ¿Ustedes saben la canción de La Quinita? ¡Obvio que sí! ¡Es mi mundo sin ti! ¡Ay! ¡Mira la cara! ¿Esa es la Pauli? Parece que soy yo, ¿no? ¡Esto es esta! ¡Ojalá tuviera esta cintura! ¡No! ¡Esta es más chascona! ¡Ya me las van a pagar allá arriba! ¡Esta soy yo! ¡Pero estas son las Barbies pobres! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh no! ¡Lo dijo ella! ¡Lo dijo ella! ¡Son las falsas! ¡Esta tiene ojo azul! ¡Así que soy yo! ¿Sabes? ¡Oye! ¡Pero estás capotito pelado! ¡No soy yo! ¡Ah! ¡Pues! ¡Bueno! ¡Esas son las... ¡Oye! ¿Qué es la venta de la noche? ¡Yo! ¡Yo! ¡No entero! ¡Pero lo vi! ¡Yo lo vi completito! ¿No entero? ¡No, no lo vi entero! ¡Ya! ¡Comente! ¿Le gustó el cara a cara? ¿Con qué quieren partir? ¡Chiqui Aguayo! ¡Chiqui Aguayo y Alberto Plaza! Oye, Chiqui Aguayo y Alberto Plaza que era sin duda lo más esperado. Era lo más esperado de la noche. De hecho, las franjas, así lo decían, ya viene el enfrentamiento de Chiqui Aguayo con Alberto Plaza. Y parte justamente con la pregunta del pueblo, pregunta del pueblo que le hacen a Chiqui Aguayo en una modalidad nueva, porque ahora hay preguntas lavadas, pero también del público, el público, que es el pueblo que está ahí. Y hay una señora que le dice, bueno, Chiqui Aguayo, el señor Alberto Plaza, dijo que tu rutina era... No me acuerdo los términos. Ordinaria, vulgar, que es lo mismo, no dijo Flaite. Cosa que yo comparto, dijo la señora. Entradita le tiró, cosa que yo también comparto. No tenía chiquis menos vulgares, menos ordinarios para emitir sobre la escena de la Quinta Vergara. Y ahí Chiqui Aguayo, en una genialidad, a mí me parece que ella estudió, se preparó para el enfrentamiento con Alberto Plaza. De hecho, parte recordando y le dice, te voy a sumar que también me trató de Flaite. Tengo que sumar eso, que me trató de Flaite. Y dice, no, ¿sabes que en realidad tenía chiquis más ordinarios que contar? Y más blanco y fome. Y más blanco y fome, pero tenía más ordinarios. De hecho, el escritoris no lo quise contar en ese momento. Y ahí todo el mundo se vino abajo. Ya de alguna forma se empezó a ganar el público. A mí me pareció que no da para debate lo de Alberto Plaza con Chiqui Aguayo. ¿Por qué? Es decir, yo siento que ellos dos no saben debatir. ¿Por qué, Cami? Porque cada uno defendía su verdad y no escuchaba al otro y al final... ¿Sabéis por qué pasa eso también, Cami? Porque están en dos veredas tan opuestas que yo siento que realmente eso es lo que cuesta, en el fondo, dialogar. Y yo sentí, yo lo vi esa parte cuando empezaban a dialogar. Sentí que Alberto Plaza estaba más calmado y la Chiqui como que lo picaneaba más. Pero cuando los dos entran como en descalificación. Es verdad. Cuando Alberto Plaza le dice, te encuentro limitada, ya ha pasado un rato del debate. No, limitada me pareció ofensivo. Claro. Y también Chiqui le decía, de tu último éxito en el 95. Yo siento que ahí perdió peso el debate porque iban bien. Si en el fondo, yo creo que ellos dos nunca iban a llegar a un punto de encuentro. Pero tampoco se dieron el tiempo de conversar. A mí me daba la impresión de que cada uno estaba hablando... Y acá los meto a los dos en el saco. De que cada uno estaba hablando como una muralla. Esto Chiqui Aguayo, en varias instancias, le dijo... Por ejemplo, Alberto Plaza le decía, yo encontré que tu rutina era ordinaria. Y Chiqui Aguayo le decía, dime dónde fue el ordinario. A qué te refieres con ordinario y qué fue el ofensivo. Y Alberto Plaza nunca respondió de vuelta. Entonces, estaban muy cerrados para el debate. Yo encuentro que Alberto Plaza verbalmente, y lo conversamos en la pauta, fue muy violento con Chiqui Aguayo. La trató de limitada, la trató de indecente. O sea, confirmó sus dichos de flight. Dijo que la seguía sintiendo flight además. Una visión que tú también tenías. Sí, yo lo siento una persona agresiva, violenta y además machista, pero así ya a no poder más. O sea, cuando entra Jerko Puchento y canta la versión de las canciones de Alberto Plaza en forma vulgar, se muere de la risa. O sea, le da risa que Jerko Puchento diga garabato, pero no le da risa que una mujer. Claro. Entonces, ahí tú decís, ¿cuál es la diferencia? Este gallo es súper hiper machista. Retrógrado cerrado. Pero sé que eso es súper interesante, Cata. Y contémosle a las amigas en la casa cómo fue esa parte de alguna forma. Porque muchas amigas seguramente no lo han visto, se los voy a contar. Pero antes ni algo. Sí, porque quiero que en sus casas nos digan, nos escriban a nuestro Twitter y nos digan qué les pareció. ¿Quién ganó este cara a cara? Chiqui Aguayo, Alberto Plaza. ¿Qué les pareció este debate que se dio ayer? Bien, ahora, me parece muy valiente eso sí de parte de los dos, porque suele pasar en televisión que cuando tú tienes una discusión, una pelea con alguien, llega el momento de hacer un problema. No, si no fue tan así. Claro. A mí lo que me gustó es que cada uno se mantuvo en su punto. Eso es verdad. Y fue súper firme en el fondo en defender cada uno su postura. ¿Estás cuánto les habrá pagado también? Bueno, con platito baila el monito, pero es verdad. Pero hay gente que incluso cuando les pagan después no, si sabéis qué notas y cómo es la buena onda. A lo que suele pasar también. Oye, la parte de la cata, quiero explicarle un poco, porque imagino que muchas amigas no alcanzaron esto, fue muy tarde, no alcanzaron a esa parte. Yerko Puchento hace toda su rutina, una rutina a mi juicio bastante plana, con un público bastante frío que no reacciona en ningún momento. Y hay una parte donde él dice, oye, ¿se imaginan cómo serían las canciones de Alberto Plaza cantadas por Chiqui Aguayo? Y todo el mundo, no, ¿cómo serían? Yerko Puchento empieza a cantar, habrán sido cada mí, unos cinco temas, cambiándole la letra al estilo Chiqui Aguayo. Canciones cambiándole la letra de manera muy ordinaria, de manera explícita, no solamente verbal, sino que también físicamente él hacía los gestos. ¿De qué? De sexo oral, por ejemplo, y explícitamente y vulgarmente Yerko Puchento lo decía, muy ordinario, yo reconoce que estaba matado de la risa en ese momento, de verdad, es la única parte de la rutina que me reí mucho. Pero enfocaban a Alberto Plaza, y Alberto Plaza se agarraba la guata riéndose, se reía de verdad a mandíbula abierta, estaba desesperado riéndose. Y en ese momento yo digo, y comparto lo que dice la Cata, yo digo, acá se me cae el sustento del argumento que yo podía llegar a ver en algunas partes de Alberto Plaza. Y de hecho lo tuve, y puse como, Alberto Plaza se ríe con la rutina ordinaria de Yerko Puchento, entonces él solo ve lo vulgar en la mujer, no lo ve en el hombre. ¿Dónde está todo el discurso? ¿Y sabís qué, Cata? Que en las redes sociales me hicieron bolsa. Es increíble el apoyo que tiene Alberto Plaza, que ojo, Yo no lo critico porque soy un defensor de la libertad de expresión y de las verdades distintas. Pero me llamó la atención, Cami, el apoyo que tenía Alberto Plaza. Es increíble. De hecho en Twitter todos apoyaban a Alberto Plaza, y no, yo igual que ustedes dos, que la Cata y Michael, siento que se reía demasiado. Y hablaba del pene, de la vagina, Yerko, y de hecho lo hacemos la intención. Se reía de forma excesiva. Y cayó como en la trampa. Yo creo que eso, que Yerko le hizo una trampa, y Alberto Plaza pisó el palito. Pero el público, hay algo que lo apoyó de una forma, o sea, a mí hay gente que me dijo, me decepcionaste por apoyar a Chiqui Aguayo. Y acá no se trata de, yo ni siquiera me reí con la rutina de Chiqui Aguayo en Viña. Acá se trata de defender una no violencia a la mujer, como dice la Cata. Oye, y libertad de expresión también, Chiqui Aguayo hace su rutina. ¿A ti te puede gustar o no? Como puede ser la de Coco Legrán, o como puede ser la de cualquier humorista. Yo creo que acá también hay un, hay de repente como un desañamiento. Pero queremos sumar a alguien muy importante a nuestro panel, que nos comenta siempre en las redes sociales. Hoy día en la mañana nos encontramos maquillaje y la pobreza. Como aguantan este horario, porque es una chiquilla de noche que la lleva. Para mí es un placer y un honor tenerla aquí en Mujeres Primero, con nosotros, Belenaza. ¡Aplausos! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Anderto Plaza? El esquina es mina. Soy buen desayuno. ¡Ah! Oye, de la forma que nosotros aguantamos. Gracias a Wendy. Con Wendy, que nos trae desayuno. ¿Y gorda? ¿Quién es? Y que está tremendamente rico. ¿Yo soy buen? ¿Quién quiere ir a mi desayuno? ¡No, no es la muñecita! Mira, en la peiné, peiné la muñeca. No, yo tengo un poquito menos de pintura. Un poco más ronda ¿Te le dices el enfrentamiento entre Chiquiaguayo y Alberto Plaza? La verdad que no, porque estábamos grabando el programa en vivo del sábado ¡Ah! Entonces ¡Buenos días! Nos vamos en vivo, ¿ah? Ya, pero grabado ¿Qué te parece esta discusión, estas diferencias de opiniones con calificativos como Flyte, Vulgar y ayer se le suma a Alberto Plaza a Chiquiaguayo? Limitada e indecente Yo creo que Alberto Plaza es una víctima de un lavado de cerebro Él pertenece a un culto que es la cienciología Y si ustedes ven los invitos, los que tienen Netflix Hay un documental que les explica cómo es la cienciología Es impresionante cómo les lavan el cerebro Viven en otro mundo, en otra realidad Entonces, por ese lado, hasta lo perdono Y me da un poco de lástima Ahora, venir a tratar de limitada a una persona Lo encuentro lo más ofensivo que hay Pero, sí, pero Vértigo es un circo romano Van a eso, saben Y van predispuestos a pasar por esos malos ratos Ahora, yo le comentaba a Camila que Alberto Plaza escribió, creo que, dos cartas al Mercurio, ¿verdad? Sí La segunda carta la encontré razón en varios puntos ¿En qué punto? En que tienes que... La segunda carta es la que habla para poner a las amigas de que las mujeres tenían muchos beneficios Como ir, entrar gratis a la discoteca Es que no me acuerdo qué párrafo en particular Pero, como que decía que él no había atacado a todas las mujeres Por supuesto, lavándose los dientes después de la vomita que hizo Fue el día de la mujer Pero lo que le decía a la Camila La chiqui aguayo, yo sé que ella lleva años haciendo stand-up Y esa siempre ha sido su forma ¿Cachai? El festival se emite después de las 22 horas Y, gracias a Dios, no estamos en Cuba donde todos los canales transmiten lo mismo Hay variedad Entonces, si a ti no te gusta la rutina de la chiqui aguayo Tú agarras el control remoto y cambias Es así de simple Pero no sé qué ego tiene él que cree que puede venir, incluso sin vivir en Chile A emitir un juicio de sacalaña a una persona que se subió al escenario más importante de Latinoamérica Que yo creo que ya, subirse ahí es un mérito impresionante Y más que él apunta a la familia, a los niños Pero a las 1 y media de la mañana, ¿qué niño está viendo tele? Es que es responsabilidad tuya Si tu hijo tiene 7 años, 8 años Y está viendo la rutina de la chiqui aguayo Que salió a las 12 de la noche No es problema ni de televisión, ni de la producción ejecutiva, ni de la chiqui aguayo Pero, ¿sabes qué, Belén? Es problema tú Yo sentí que estaba viendo ayer en parte el debate Y más allá de que tú puedes estar más de acuerdo con uno o con otro Siento que cuando empezaron las descalificaciones, se pierde todo O sea, el tratar delimitada, como tú decías Y entre otras cosas, siento que le baja como el tono al debate El peso, el peso Absolutamente, pero es que yo creo que este debate nunca fue un debate Fue un ataque Claro ¿De ambos lados o solo de Alberto? Alberto Plaza fue un ataque Él empezó La chiqui aguayo no dijo, oye, este gallo, insoportable No, claro O sea, le tiraba sus palitos, claro Pero no fue igual Ahora, ese arribismo de decir lo que pasa es que yo dije que era Flaite Pero lo que pasa es que donde yo vivo Flaite significa otra cosa Luego, costa ahí en Miami, que es como Santiago Oye, espérate De hecho, él dijo que no se había entendido el calificativo para acá Que la chiqui estaba llevando todo a una guerra de clases sociales Ahora Y entonces, porque efectivamente, chiqui, hay un momento donde dice Bueno, yo soy Flaite, yo estudié en un colegio con número, ¿cachai? Y soy así Perdón, Alberto Plaza es como... Alberto Plaza lo que dijo en algún momento anoche Es que no se había entendido a lo que es el respecto Claro, que él decía que para él, para él ser Flaite no tiene que ver con una clase social Pero a ver, perdón, te voy a decir lo siguiente Entonces, si Alberto Plaza califica de Flaite Y él no sabe lo que significa Flaite Entonces, tampoco sabe usar bien el lenguaje Pero, ¿sabéis qué, Cata? Pero a mí me da lo mismo si él sabe o no sabe el significado de Flaite Me da lo mismo si él lleva el Flaiterío a lucha de clase A lucha de actitud El tema es, compadre, en buena onda ¿Qué mierda somos nosotros para decir que el del lado es Flaite? ¿Por qué nosotros no podemos adjudicar el poder de decir ¿Sabes qué? Este tipo de personas no tendrían que estar sobre el escenario de Quinta Vergara Porque yo me puedo adjudicar el derecho de decir lo que es bueno o malo Ahí es donde yo entro a hablar de este tipo de personas de verdad absoluta Si él quiere algo más elevado culturalmente Entonces, que él también hable con un lenguaje elevado O sea, él también se rebaja ¿Cachai? Él también es un Flaite al tratar de Flaite a otra persona Él está ocupando la misma tribuna Y yo creo que todos podemos darle opinión Si todo el mundo puede opinar Yo puedo opinar, por ejemplo, que la Pauli es una enferma Lo dijiste De hecho, lo dije Creo que todos son unas enfermas y yo también Pero yo puedo dar una opinión ¿Eso es lo que aguanto yo acá? Sí A mucha razón Pero yo no puedo emitir un juicio Claro Todo el mundo es libre de opinar Yo puedo opinar Oye, ¿sabes quién? La Juanita Pérez la encuentro O creo que es estúpida Es mi opinión personal Pero decir La Juanita Pérez es estúpida Es emitir un juicio Oye, más encima Él habló tanto de la rutina Oye, qué habilosa está Belén No, si yo te hablo de corrido Te escribo en cursiva Oye, habló tanto de la rutina Todo este tiempo que existe este debate entre ellos dos Habló tanto de la rutina de Chiqui Y ayer Chiqui le preguntó Oye, ¿tú viste mi rutina? No Que no la pude ver completa No la guardé Vio los primeros cinco minutos Vio La del lunar Claro, cuando ya escuchó lo del lunar En la vaginoya La cambió En la resina Y el punto que agarraba la Belén Cuando tú hablas ahí de los hijos Justamente ayer Julián En la vainilla Se lo dice En la vainilla Compadre, yo a ti te respeto Pero si yo tengo a mi hijo Y él dice Yo estaba con mi hijo ahí a esa hora Si yo estoy con mi hijo Viendo la tele a esa hora Yo tengo la responsabilidad Absolutamente Siento que la plaza cae en este Comodidad Es que quizá ya me llame a 8 horas En esta comodidad De que en el fondo La tele tiene que educar A mí hace rato La televisión dejó de ser educativa Partió como educativa sin duda Era de los canales universitarios Pero ya no Y ahí son los papás Los que tienen que controlar No prohibir Yo creo que explicar A ti Belenaza ¿Qué te pareció la rutina La chilla guayo? Yo no la vi en vivo La vi al otro día Ya Yo creo que uno puede decir de todo Sea hombre o mujer Siempre y cuando sea gracioso Yo creo que si uno está haciendo humor Tiene que ser gracioso lo que dices Yo Mi crítica De manera súper humilde Y personal Y desde la vereda De la espectadora Slash actriz Hay tipos de humor Y a mí el humor Por ejemplo Yo no encuentro gracioso No encuentro que sea ordinario Pero no encuentro gracioso Que tú me digas Que tienes un lunar en la vagina Ya A mí no me causa gracioso No te hizo reír No La encuentro entretenida De escuchar Es una calle entretenida De mirar y de escuchar Pero no me reí Entonces yo creo que Me reí más ayer de hecho Yo creo que es más Es más La crítica Es que ni siquiera es crítica Mi opinión Porque tampoco la voy a venir a criticar Mi opinión es que tú puedes decir de todo Está en la forma en que lo dices Claro Eso porque el Coco Legrán Que es el Coco Legrán Y tú lo querías que te aseguro Que Alberto Plaza Tiene todos los VHS De la rutina del Coco Legrán En sus rutinas hablaba Cuando le sentaban Los vétalos Pero la forma en la que lo hacía No era chocante Claro ¿Pero a ti te chocó? En alguna parte de la rutina No, no me chocó Pero no la encontré graciosa Claro Yo Mi crítica Hacia un humorista o comediante Pasa por si me hace reír O no me hace reír Oye Y ayer Alberto Plaza dijo Que él encontraba Que esta rutina Era quizás como para un lugar Cerrado No para Porque es lo que más decía Que era el escenario De la Quinta Vergara El escenario más importante De Latinoamérica ¿Tú compartes eso? Yo creo que hay que tener Un respeto por todos los escenarios A los que uno se sube Sea un bar con 50 personas O sea la Quinta Vergara Tienes que tener un respeto Para contigo De mantener tu esencia Y de mostrar verdaderamente Que consiste tu trabajo Y quien eres Y también un respeto Hacia el espectador Que te va a estar mirando Ya sea en la Quinta Vergara O en la casa El tener el respeto Por el espectador No significa cambiar la esencia Sino que quizás Cambiar la forma Modificarlo ¿Crees que ella debería haberla cambiado Un poquito para este escenario? Es que yo no me podría poner En el lugar de ella Porque yo me imagino Que ya solo pisar un escenario Donde tienes a 15 mil personas Y medios de comunicación De todo el mundo Mirá Y tú sola Ya es una gaviota de oro De plata De platino De Swarovski De todo De Swarovski Sería muy cara de palo De decir eso Ya que se haya parado ahí Y que haya logrado terminar Una rutina Y que además de eso Haya ganado gaviotas Pero solo una cosa Ayer decía Michael Apoyaron Altiramos con Twitter Pero apoyaban A Alberto Plaza ¿Sientes que el chileno En general Como que No le gusta Este tipo de humor? Porque en el fondo Me encanta este tipo de humor Sí No, pero yo creo El humor Sí El humor picaresco Por algo Le va también al muro Y todo Que no es lo mismo Que el humor Que es el chiquiaguayo Yo estoy aquí Preguntando Yo creo que Tú eres otro público No, sí sé Pero igual apoyaban Mucho a Alberto Plaza Y me llamó la atención ¿Crees que hay un chile conservador Que todavía está Como súper presente Y que le pareció Que la rutina Era vulgar Y solo para complementar El hecho de que Chiquiaguayo Sea la primera eliminada Es que, no sé Yo creo que Primero Twitter Es una red social Que se creó Para la gente Que no tiene La capacidad Ni el carácter De decir las cosas De frente La mayoría de la gente Que trolea por Twitter Su nickname O su nombre Es como Arroba Juanito O, 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 o Y Cara de huevo Ninguno No es como Arroba Belén Mora ¿Cachai? Exacto Entonces lo ocupan Para trolear Yo creo que aquí La culpa no es del chancho Sino que él le da el afrecho ¿Cachai? Lo mismo que pasó En Estados Unidos Por la culpa no es de Trump Es de los que votaron Por él ¿Cachai? Y ahí está el tema Que hay que analizar Encuentro súper cobarde Que le tiren Perdón Pero que le hayan tirado mierda Por redes sociales A la chica guayo Apoyando a Alberto Plaza Para quedar bien Porque yo te aseguro Que hay mucha gente Que lo hizo Para quedar bien Porque como la chica Es del lado flight Y el chileno Están arribistas O sea, arribismo O sea, si la chica es flight Yo soy cuica Entonces apoyo a Alberto Plaza Pero si hay gente Que el chileno También es como súper conservador Más allá de lo que O uno le guste O uno no esté en ese lado Yo creo que somos todo el estándar Yo he estado También Además Súper cílico Yo he estado en carretes Cuiquísimos Pero ya Cuiquísimos de apellido Con cuatro R Recaparren 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 Esta es recaparren Esta es la acepción No, si Más de rápido Allá en los chapéenses Donde se te corta Yo me apuno Para ir para el chapéu Y hablan de la cintura Para abajo La Chiqui Aguayo Es una monja de claustro Al lado de la gente Que hay un doble estándar ¿Tú crees que el apoyo A Chiqui Aguayo Y el hecho de que sea La primera eliminada Tiene que ver con eso Con un tema de arribismo Con un tema de decir Quiero pertenecer A este sector Que es más putifrunci Absolutamente Yo le doy todo Me apoyo a la Chiqui Aguayo Y yo encuentro Que la Chiqui Aguayo Así como lo hizo También Natalia Valdebenito Natalia Valdebenito Abrió las puertas A las mujeres En el humor En una puerta Que había estado cerrada Hace 14 años Y la Chiqui Aguayo Abrió la puerta Al espectador De entender Que hay distintos tipos De humor Y que las mujeres Podemos hacer Ese tipo de humor Y que las mujeres Podemos hacer un chiste De la vagina Podemos hacer un chiste Del pezón Podemos hacer un chiste Del lunar De lo que quieras ¿Te subiría A la Quinta Vergara? Oiga Chiqui Aguayo Oye ¿Le gustaría subirse A la Quinta Vergara? ¿Te gustaría? Oye hicimos una encuesta A través de Twitter Y preguntamos lo siguiente Revisemos Vamos a ver El encuentro de Chiqui Aguayo Y Alberto Plaza ¿Quién ganó El cara a cara En vértigo? Comenta Hashtag de 8 a 10 Con MP 22% Chiqui Aguayo 78% Alberto Plaza Es que cachai Que se repite El patrón de ayer De que Chiqui Aguayo Sea la primera eliminada Se repite el patrón De cuando yo subo un tweet Y por eso se los contaba A mí la gente De verdad me hizo bolsa Apoyando Apoyando Oye pero yo escucho Que Chiqui Aguayo Ganó lejos Te juro Yo siento que Ella tuvo argumentos sólidos Fue súper clever Fue irónica Que eso ya me fascinó Se lo echó al bolsillo Él no tenía No tenía palabras No tenía nada que decirle Pero hay otra verdad Pero hay otra verdad Más allá de la que tenemos nosotros Y lo que nosotros percibimos Para mí ninguno ganó Porque no existió debate Existieron posturas cerradas De ideas No y cuando empiezan Ya el limitado Y todo Y se pierde todo Y ya con la ofensa Ya se pierde todo Voy a poner en mi lugar Pero para mí sin duda Que no pierde Chiqui Aguayo Ahora Esa es nuestra verdad ¿Cachai? Hay otra verdad Que es la del 78% Del público Que nos está viendo hoy día Mujeres primero Que dice que Gana Alberto Plaza A mí me gustaría preguntarle Las chiquiías Para entender también Porque probablemente Uno también entiende las cosas ¿Por qué creen Que gana Alberto Plaza? Oye ojo ¿En qué punto le dan el favor Alberto Plaza? Yo le voy a pedir Y un tuit Belencita Lo vamos a leer Y vamos con él Lea a los tres 100% con la Belena A mí tampoco me hizo reír La rutina de la chiqui Pero no creo que sea ordinaria Son cosas distintas Y se fijan Que esa crítica Es una crítica Súper Constructiva Objetiva Sin ofensa ¿Cachai? Yo le pido a toda la gente Que le encuentre la razón Alberto Plaza Que me deje de seguir Porque no me interesa Tener gente Que apoya y avala A una persona Que ofendió De la manera que ofendió Y que humilló De la manera que humilló A la chiqui aguayo ayer Siendo que estamos en tiempos De defender los derechos De la mujer Así que dejen de seguirme Bloquíenme Tírenme mierda Tírenme ladrillos Que con eso me construyo Un castillo Pero sabes que Lo encuentro que está bien Y me sumo a tus palabras Porque una cosa Es separar En el fondo Lo que fue la rutina Te estoy hablando Puta estoy viendo Whatsapp Te estoy hablando En la iglesia Te estoy hablando En la iglesia Te estoy hablando En la iglesia Es productora En el morandín Con compañía La llama La iglesia Estamos en vivo Y ustedes también van en vivo El sábado En vivo En vivo Además La Belén tiene razón En el fondo Separar una cosa Lo que es la rutina Que te puede haber gustado O no Y otra es ayer Tratarla de limitada Y todo eso Yo encuentro que Eso no lo podemos O sea No podemos seguir avalándolo O en televisión Ahí debería haberse metido Los animadores Oye Con ofensas No ¿No te parece que Alberto Plaza Al decir esas cosas Esas descalificaciones Es un poco espejo también Absolutamente O sea Cuando uno trata Tan mal a otra persona Es por algo O sea Algo te mueve De esa persona En que tú la descalificas Yo creo que Él les habló Solamente de espejos ¿Cachai? De ser flight De ser limitado Entonces No sé Me parece súper poco Con poco fundamento Toda su ofensa Oye Ayer dentro de las cosas Y cuando parte esta conversación Mira Hay varias personas Muy breves Muchos me dicen en tuit Que sienten que Alberto Plaza Habló con argumentos A diferencia de Oye ¿Qué clear? ¿También hablaba con argumentos? Yo de verdad Me estoy impresionando Porque parece que yo entendí Algo totalmente distinto Y puedo estar yo En lo incorrecto Ojo No me voy a adjudicar La verdad absoluta Belén dentro de las cosas Que dijo la chiquita guayo Ayer en Vertigo Ella comentó Y dijo ¿Saben qué? Acá yo quiero dejar súper claro Esta es una rutina Que fue aceptada De pe a pa Y ella dice ¿Hay muchos mitos De que uno se escapa Por los tarros sobre el señor Quinta de Vergara? Absolutamente no De hecho ella dice Yo a Alex Hernández Le actué la rutina No se la bebe Se la doy en papel Se la leyó en papel Perfecto La aceptó Después yo se la actué Yo no me escapé Por los tarros Yo no metí palabras O partes del cuerpo Que no existían en la rutina Fue aprobada Entonces también cuando Una comisión Te aprueba la rutina Vos dale como dice Yo creo que aquí debería ser La discusión debería ser ¿Te gustó o no te gustó la rutina? Exacto Como con cualquier otro humorista Por supuesto Pero yo siento que es bueno Que nosotros lo plantemos Y separemos agua Como hace la Belén ¿Te gustó o no te gustó? Punto ¿Cachai Maya? Si está aprobado ¿Por qué cambia tanto de cámara? Yo no soy obligada Por ser mujer A que me gusten Todas las comediantes Y humoristas femeninas Ese es un punto también Yo siento que también hay mucho De que las mujeres Tenemos que apoyarnos Pero ¿Sabes cómo nos podemos apoyar? Respetándonos Una cosa es el punto Claro No aceptando No todo lo que hace También no todo lo que hace Es gracioso No todo Sino que respetándonos Me gusta Ojo Habla súper mal De la gente de Vértigo Incluso de los animadores Que después de que Alberto Plaza La haya dicho ilimitada No la hayan parado el carro No la hayan sacado Sí Yo he visto programas Como primer plano Que son súper así Y que se tiran Pero en balde Sí Y que cuando han pasado Este tipo de ofensas La animadora La frase que decía Voy a ver licencia Te puede retirar por favor Porque Han sacado a gente ¿Sabes qué? De verdad Decirle a alguien ilimitada Es tan ofensivo Como decirle Cualquier otra cosa Que no voy a decir Porque me parece horrible Pero ¿Sabes qué? Me parece también Súper fuerte Que él Escriba una carta Al Mercurio Y se la publiquen Todo eso me parece como ¿Por qué tenés que avalar Una cosa tan violenta? Él siempre fue agresivo Desde todas las tribunas Porque está representando Una parte de la sociedad Ojo Una parte que lamentablemente Existe Yo acá no estoy defendiendo Alberto Plaza Pero sí representa Y nos damos cuenta Noche en vértigo Y nos damos cuenta Chiquilla Con el porcentaje De las amigas Que nos ven Y que apoyan Alberto Plaza Que sienten que él ganó ¿Cierto? Que representa efectivamente Una parte de la sociedad Nos puede gustar o no Pero es una parte Que existe Que tampoco podemos llamar A que se elimine Sería ideal poder generar Un debate Y tal vez ver Distintos puntos de vista Pero esta parte De la sociedad Es una parte Que es súper cerrada Con su verdad A mí eso es lo que más me Aparte de todas las ofensas Que le tiró a Chiquilla Lo que más me violenta a mí Como persona externa A este conflicto Es la gente Que se adjudica La verdad absoluta Y Alberto Plaza Se adjudica la verdad absoluta Él no aceptó Contra pregunta Porque decía No, espérate, espérate Es que esto tiene que salir ¿Quién es él? Para definir Que tiene que estar Arriba o no del escenario Eso me pasa Y tiene que ver Con lo que decía La Belén Con la sociología Eso me parece Lo terminan premiando Al fin y al cabo Porque al final Se fue primero Chiqui O sea, como que La perdedora Al final de la noche Fue Chiqui Es que yo creo Que la Chiqui con esto Gana y gana tanto Sí, yo también creo Porque el otro El otro queda mal solo O sea, la Chiqui Ni siquiera le puede decir algo El loco queda mal parado Ahora, hay un sector Y como tú dices Y hay mucha gente Que dice que Alberto Plaza Tiene argumentos Si ustedes escuchan Un discurso de Hitler Hitler tenía unos argumentos Que si tú lo lees Antes de saber Lo que Hitler Lo que sabemos ahora De Hitler Tú lo lees Y tenía unos argumentos Espectaculares Si tú lees discursos De, no sé ¿Qué más tenía El otro El Mussolini También Son gallos Que eran súper convincentes Súper buenos Súper buenos oradores Súper inteligentes Súper asertivos Y, o sea No por tener argumentos Significa que tenéis la razón Es así decirlo Exacto Toda la razón Tenemos un tuit Llegó recién Mira la arma de Twitter Veamos Dice Frank Galvez No estoy de acuerdo Con que Alberto Plaza Ganó cara a cara Chiqui Aguayo Valiente Defendió al género No se dejó pisotear Es que, sí Eso me pasa Hay como un debate De género también Es que eso es lo que me pasa Todo el rato con Alberto Plaza Me parece machista Agresivo No sé Me da susto A mí personalmente Me haría susto Con vivir con Alberto Plaza Y una que cantó Sentencia Súper discursos Bueno Esa es una de las canciones Que Jerjo Mucho Entra el cambio de la letra Sí ¿Ustedes ilusionaron? Oye Sí ¿Cuándo vendrán? Oye me dicen También le dio la letra a esa canción Es que me ilusionó más Fue Ricky Martin Sí Pero por otra razón Oye me dicen por interno Que ayer en el estudio de Vértigo Todos apoyaban a la Chiqui Y de hecho pifiaban a Alberto Plaza Bueno de hecho Son públicos totalmente diferentes De las redes sociales Con los que uno se encuentra el día a día En la presentación Cuando presentan Alberto Plaza También lo gustan un poquito Sí Es raro Pero acá estamos con un público también Que es distinto al público Que estuvo anoche en Vértigo Claro El público de Mujeres Primero de Noces Es el mismo público de Vértigo Y también apoyan No porque el público de Vértigo A esta hora está durmiendo Es verdad Oye tenemos un tuit Nos llegó otro tuit Que dice Alejandra Las mujeres no andamos todo el día Hablando de la cintura para abajo La Chiqui Aguayo No me representa Pero ella tampoco es que anda Todo el día así Era una rutina de humor Nada más Obvio Sí Tú hablas de la cintura para abajo Perdón Yo aprendí en este programa Que sí Hablo de aquí para arriba Pero Todavía no me sale De repente la tuit Hablas La tuya La tuya habla Enferma Pero Yo hablo esto por los coches Oye A la amiga de Tuit Yo aprendí en este programa Que las mujeres Sí hablan todo el día De la cintura para abajo Sí hablan todo el día Es igual uno habla Si habla La Pauli Y otra cosa Che Perdón Y vos ¿Qué es que ni Yo veo Yo veo Y la rutina de Yerko Cami Tú viste la rutina de Yerko Completa ¿Qué te pareció Una rutina Muy extensa Donde el público Además siento que No reaccionó mucho No Estuvo súper extensa De la primera parte Mira cómo comes Pero cómo Pero qué es mi ¿De verdad Yo tuviste que esto De la tuitilería Si la Ina No te va a retar Rico de así Y te ha muerto De la casa Como así Pauli se limpó De un montón Y no hay que comer en cámara O sea yo también Yo estoy enferma Bueno si sigo Perdón Ya Tami Tami Usted vio la rutina No hay que comer en cámara No hay que comer en cámara El público estaba medio frío Con Yerko Yo siento que Nunca fue como Oh Y tocó un tema Que en las redes sociales También lo comentaban Que era justamente Todo lo que pasaba Con un carabinero ¿Qué te pareció la rutina? La primera parte Porque se dividió En dos partes Un largo rato Como de 10 minutos De carabineros de Chile ¿O no? 10 minutos más o menos Miga la pechuga Fue muy larga Y Estaba un poquito ya a la tera Aparte como que el chileno Igual quiere a los carabineros A pesar de que nos sacan parte Sí Igual Bueno si nos sacan parte Por algo por camino Sí pero los atacó Bastante Bastante Oye el vestido de la Diana Perdona Oye el vestido de la Diana 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 Te pasaste Tenemos un Twitter La Diana no es normal No No Un tweet Cata Esa sí que es enferma Enferma rica Yo encontré más play Tafara imitando Lo di dedo Lo del dedo con el dedo Con los alivaderos de vértigo Pero ahí Alberto Plaza Estuvo cagado de la risa Pero espera Es lo que yo digo En la rutina de Yerko En la rutina de Yerko Fue súper ordinaria O sea Por favor vean la rutina de Yerko Y ya Yo reconoco Y no era así un poco calamero De parte de Alberto Plaza Reírse todo el rato No pero es que No era una risa así como de No era fingida No era porque le pagan antes No era una risa de Ay me río por compromiso No Era una risa de Lo estoy pasando bien Y eran las canciones de Alberto Plaza Se llamará José Miguel La que tú cantaste Pero todas en connotación Es la única que conozco Verbal y físicamente Si es como usted Hacía el gesto Algo que tú de verdad Yo me mataba la risa Era ordinario Pero me mataba la risa Y en tu caso ¿Cómo era? No, no puedo hacerlo Porque me echan del canal el tiro Entonces No puedo hacerlo Una pregunta Una pregunta La gente que está en Twitter Y que vio la rutina de Yerko ¿Qué pasa si la hubiese hecho Esa misma rutina una mujer? También hubiese hecho Uy no Igual se pasó un poco El mismo Alberto Plaza Que está sucediendo Porque es un machista Pero si, no, en general No solo O sea, yo creo que todos en este país Son súper machistas Con las mujeres No sé si tú lo has visto Cuando Cuando No me acuerdo cuál fue Una polémica que tú La otra vez Yo siento que con las mujeres Somos más duros Que con los hombres No, lo mismo Esa o la que haya sido Yo creo que De partida no es fácil Hacer humor Es difícil Más encima siendo mujer Y no lo digo ¿A la mujer le cuesta más? Todo nos cuesta más Pero indudablemente Trabajaba el triple En más que hacer humor Para la mujer La pregunta Huevete a la mañana Pero hay que hacer ¿Perdón? Es que está comiendo Estoy un poco atorando ¿Puedes tomar? Un tuit Un tuit Mientras La vela entra Dice Como dice mi suegra Ahora se hacen las cruzantas Pero cuando están con amigas Independiente de la edad Todas hablamos de sexo Es verdad Bueno, y aquí van a saltar Otras que dicen No, yo no hablo De sexo con mis amigas Bueno, y si no hablan de sexo También está bien Si en el fondo ¿Por qué tenemos Hablamos de todo A una chique aguayo Que hable de sexo Como varias mujeres lo hacen No importa si No todas las hacen Tiene que haber La mujer sobre el escenario Que decía la Belén La mujer humor Natalia Valdebenito La mujer tipo chique aguayo Alison Mandel Belén Mora Lo que sea Es más difícil Ojo que la Natalia Ojo que la Natalia Valdebenito habló de sexo oral En su rutina Y nadie tiene eso en la retina Oye, sí La Natalia habló harto Eso Sí, pero yo siento Que la Natalia Pero es la forma Y la Natalia además Logró, no sé Hasta el día de hoy Se habla de La celosa normal Logró imponer A nivel mental Social Ciertos términos La sexy tonta ¿Cachai? Ciertos términos Que hasta el día de hoy Están Les cuesta mucho más O el vos creís Que soy No, no, lo que sí me esfuerzo Sabiendo que hay Una disparidad En la cantidad De mujeres Versus la cantidad De los hombres Que están hoy en día En el escenario Del humor De la comedia Yo creo que En mi caso personal Cuido más Lo que digo No por el que dirán Sino porque En el mundo De la comedia Del humor Es súper difícil Posicionarse Súper difícil Y más difícil Aún mantenerse ¿Cachai? Entonces yo creo que Por lo menos con el toto Lo que hacemos En Morandego Compañía Y lo que hago yo Cuando hago stand up Comed Trato de que la gente Diga Ah, esta mina opina esto ¿Cachai? Como de Sentar un presente En mi opinión Sobre distintos temas Esta mina opina esto Y lo dice de manera graciosa Mandar un mensaje Aprovechar O sea, yo creo que eso también A eso me refiero Es Subirse a un escenario Como la Quinta Vergara Habla de Que tienes que tener Un respeto Y una responsabilidad Social también Viejos Si tenés 40 minutos Que te está viendo Todo Latinoamérica Estados Unidos Canadá Venezuela Colombia Todos los países Tenés 40 minutos En que todas las cámaras Están así Aprovecha de decir cosas No estoy diciendo Que tengas que hacer Un discurso político No No, aprovecha de decir cosas La chica lo aprovechó Y dijo Yo soy así Quiero mostrarle esto A la gente Lo aprovechó de su forma Fabricio Copano Lo aprovechó de otra forma Rodrigo Villegas Lo aprovechó de otra forma Yo lo amo más Dile que lo amo Le cae súper mal Así Escucha Es lo mismo Si me quiere caerle bien Pero me pasan cosas Con ese señor Es que a ¿En serio? No, a ti te pasa con el Toto No, es que Rodrigo Villegas Toto te cuenta Porque es su pareja Ah, verdad Entonces ya no te pasan cosas Con él Me pasan todas Pero con Rodrigo Villegas No, es impresionante Ay, me pasan cosas con Fato No, a mí con Villegas Yo a Copano Lo que hago de Twitter No lo soportaba Lo encontraba un pendejo Levantado de todo Insoportable Hace cinco años Lo fui a ver Hacer stand-up Lo encontré Ridículo Populista Pero Por el suelo Y ahora Su rutina Y lo amo Y lo amo con mi vida O sea, yo lo desbloqueé Pero él me sigue teniendo desbloqueado ¿Y fue el que más te gustó? No, el que más me gustó es Rodrigo por un tema Emotivo ¿Por qué no llamamos Rodrigo? Porque la rutina de Rodrigo Ya 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 ¿Qué pasó? Ya Ya Y llega Llamémoslo Llamémoslo Hay un tuit Vamos a ver Tenemos Twitter Rico Sólida de que la zapálezca Críticas desde si te gustó o no No más ofensas esta noche detrás del muro Cosito Oye Julito Jung Tu nuevo compañero del muro No, Julio Jung no es ideal Julio Jung ¿Qué te pasa? Mi sitio es rico No, pero mire Yo estoy súper enamorada de todo El llamado Y de verdad Estoy enamorada hasta las patas Lo amo con locura Todas las cuestiones Entonces Con mis compañeros del muro Nunca me pasaría un rollo sexual Ay, te diría Julio Espérate Y conocí a Julito Jung Que nos está viendo Ya Uy Y qué haces Cámara 2 Toda tuya Y sabés que el Julito Jung Es un gallo Que genera una empatía Y un cariño exquisito Porque es súper Rico A mí Eso suena a onda No es ese gallo Si vos lo ve como estáis No No, no el gallo El galán chancha No Es un cariño Es encantador Encantador, encantador A mí no me pasan cosas con él Así como física No, no es mi equipo Se parece Pero si a mí me gustan así A mí por todo Si no se me gusta el toto Hay que darle Pero el toto igual En serio Ahí sí que ya Ya pensé que me pasó lo mismo Con Fabricio Que antes como que lo encontraba No sé Pero vi su rutina Y fue como Te amo Te amo En una serie de televisión De médicos No lo he visto todavía Quisito Bueno, él vio la rutina de Villegas Y se recagó en la risa Yo también Rodrigo Villegas Te amo Hashtag Oye Te lo voy a volver a preguntar Yo sé que te lo pregunté Pero te subirías a la escena de la Quinta Vergara El próximo festival Agüita 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 La atención Para la efectiva 2018 Yo te voy a hacer la pregunta concreta Esa es la pregunta concreta No, pero hay una vaca Absolutamente me subiría a la escena de la Quinta No hay una vaca Pero hay una vaca ¿Sola o con el toto? Ahora O sea Yo me subiría a Animar Ah Ya, pero yo también Sí Carola Carola Pero aquí Carola de Mora Si está Belén Mora Por supuesto que me subiría Sería un escenario Un desafío bien importante Aunque todos los escenarios son un desafío Y todos los días son un riesgo Ah Pero sí me subiría a ser stand-up Me encantaría ¿Lo tenés como meta en tu carrera, Belén? ¿Llegar al escenario de la Quinta Vergara? Mira Cuando yo era chica Decía que yo iba a estar en Viña Mi sueño es ser la animadora El festival de Viña Fuera de hueve A ver Tengo que bajar 35 kilos Sacarme 4 costillas Pero No, pero me gustaría Y también me gustaría Olmue Y también me gustaría estar en Saturday Night Live Y también me gustaría estar en el Comedy Central Y tengo muchos sueños por cumplir Pero tampoco tengo una cosa ambiciosa Son como Yo creo que mis sueños ya los he cumplido Que es vivir del teatro Vivir de la actuación Y ser mamá ¿Y qué tienes que hacer para que pase eso? Yo creo que tengo que acostarme con alguien ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¿No? Oye Alberto, me gustaría que me quiera ir el poco Él o si vio a este programa Voy a presentar a nuestro director Si quiere ir a algo Si quiere ir a algo No Belén Si quiere llegar a Viña No es el hombre Pero qué Falta Qué ojo Oye Quinta Hidalgo va a llegar a dirigir el festival Te apuesto ¿Cierto Hidalgo? ¿Y Quinta Hidalgo? Él va a llegar a dirigir el festival También es su sueño Oye cuando el Alec Hernández era el guatón del Mecano Nadie daba un peso Nadie No, yo doy todos los pesos Nadie Nadie te daba un peso por el guatón del Mecano Y ahora ¿Dónde te estás? Ahí Peinándolos ¿Qué falta que te llamen? ¿Hay tenido algún coqueteo en los años anteriores? ¿O en esta versión 2017? ¿Algún coqueteo con Alex? No, Alex Hernández no lo conozco Ya No he tenido ningún coqueteo con el festival No No lo conozco en persona No lo conozco ni por correo Ni por teléfono No sé qué Te mentiría si te digo que... Hazme No pedí su whatsapp No tengo nada Te lo mando ¿Para qué le mentir? No Si él quiere que yo vaya Que me llame Él no va a estar llamándolo yo Para decir Hola, ¿Cómo estás? ¿Acaso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque las cosas llegan Además que su trabajo... Bueno, pero ya lo dijiste ¿Tú crees que acá a mí me llamaron? Ahora, supe... Esto es un cagüín sabrosísimo Ya, 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 ya Supe que el año pasado me mencionaron ¿Qué pasa? Paréntesis 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 Un productor muy quebrado Que no voy a decir el nombre, de verdad ¿Panchiglesia? No Mira, tú no me caes bien Pero quiero hacer negocios contigo Porque todavía era viña Así me habló ¿Qué pasa? Hola, sé que no me caes bien Pero mostraré ese negocio contigo Porque ahí era viña Y yo le dije ¿Sabes qué? Hasta buena onda Gracias Cierre paréntesis Cierre paréntesis Me mencionaron para viña 2017 Y ese productor dijo No, pero que yo sepa la de leer No hace stand-up ¿Qué es eso? ¿Por qué? Karma, guachito Karma Pero espera ¿Y hablaste después con ese productor? ¿No? ¿Cómo empieza la inicio? ¿Por qué no te dan ganas de decirle Oye, pegado, qué onda? No No Es que espérate cuando yo llegue a viña Y me suba Ahí voy a decir su nombre, su apellido Y el Kike te dejaría así ¿Y es como un productor conocido? No sé si están conocidos A ver No, no les voy a decir el nombre Sí, no, pero sigamos Bueno, pero lo bueno es que ya está sonando Pero no es un productor de televisión Le pregunté No, de eventos Sí Oye, ¿y qué pasó? Bueno, el Kike yo creo que te daría permiso Rodrigo se salió un tiempo para poder preparar la rutina Sí, pero ojo que Rodrigo renunció por un tema Que nosotros en Morandé trabajamos hasta el 25 de enero Claro Entonces le iban a quedar tres semanas para concentrarse y todo, ¿cachai? Belén, pero tú igual hay gente que no sabe que tú haces stand-up No, pues tienen que ir a verme este 5 y 6 de abril El espectáculo Rodrigo Villegas se llama Vamos que se puede Donde yo me voy a colgar de su éxito en la quinta y lo voy a diseñar Y el 8 de junio vamos a estar en el Café de las Artes Que yo voy a jurar que lo llené Pero mentira, van a estar a ver a Rodrigo Pero abro yo Así que ahí vayan a verme Stand-up comedy a las 20 horas en el Teatro Huacol a 5 y 6 de abril Oye Belén, ¿y ir como el muro? No, eso nunca va a pasar ¿Nunca va a pasar con un tema de qué? ¿De canales? Opinión mía Somos 12 actores Cada uno tiene precios distintos Es verdad El muro funciona con el Quique El Quique es un actor más del muro Bandejero Un bandejero Y el bandejero que se necesita, ¿por qué otro no funciona? Cuarto, somos el programa El único programa de humor Que se ha mantenido en televisión durante 17 años Y mientras el festival Lo transmita a otro canal Va a ser muy difícil que vaya al muro Muy breve cuando decís Porque es el bandejero Porque otro bandejero no funciona En la ocasión en que han reemplazado a otros animadores Al Quique, ¿les ha costado a ustedes más hacer el muro? Sí Pero no de manera negativa Sino que el Quique representa A este sector de la sociedad Que le da cosa ver los besos de cerca Ya sean entre hombres, entre mujeres O entre hombres y mujeres Que no le gusta que hablen de este lado político Que no le gusta que hablen de esta otra cosa Y eso genera algo Genera, po O sea, nosotros entramos con el Toto Nos miramos Y el Quique ya dice ¡No se vayan a dar un beso! ¡Qué asco más grande! Cuando ha estado... ¡Qué asco más rico! Pero un par de años Cinco ¿Y nació ahí el amor en el muro? No, mucho antes Yo llegué el jueves 5 de marzo del 2012 A trabajar a... ¿Al muro? A Morandé Todavía no está al muro en Chile Films Y ese mismo día conocí a Toto Que yo no lo conocía Porque yo no veía Morandé Yo veía a primer plano La Quenita en silla rueda Sí, po Es fácil Sí, la guinera La muñeca, la muñeca ¿Viste la muñeca en silla rueda? Sí, notable Amor a Quenita Bueno, y ahí veo a este niño con unas bermudas El Toto tiene foto en Ina Foto redondo Un poquito, sí Sí, quisiera Entonces dije ¿Cómo le hablo? Le voy a pedir fuego Me prestan el fuego Y se da vueltas Y fue... Y ese mismo día me invitó a comer ¡Ay, mi bonita! ¿Le dice en el lento? No, en el Toto Buena Toto ¿Y ahí? ¿Hicieron el amor? No No, porque yo le dije que no me gustaba Porque yo estaba saliendo con otra persona ¿Estaba saliendo con otra persona? Dije que no me gustaba Que me dejara de jotear Fue súper directa Y me dejó de jotear Y ahí me enamoré ¿Y ahí cómo hiciste para reconquistarlo? Para decirle flaco Es que seguíamos saliendo Es que yo soy súper directa Seguíamos saliendo Siempre íbamos al cachafán de patria Y a vista hasta la hora de la cara De la suela ¿Qué buena es ahora? Un día le dije ¿Sabes que Toto? Te quiero Me gusta y viene Y quiero estar contigo Y ahí te dio un beso Me sacó a bailar una cueca Y me dio un beso ¡Una cueca! ¡Una cueca! Y yo así que llamó ¿Y te zapateó? ¿Y ahí hicieron el amor? No ¿Tampoco? ¿No? Se zapatea Yo soy puritana ¿Pero cuándo te demoraste con tu flower? Como dos meses A ver, baila como un paso No, yo no puedo bailar ¿Quién baila? Ah, tú viste ¿Es una vergüenza bailar cueca? Te bailas súper bien ¿Quién baila, chiquillo? Yo hago cámara Brian, anda tú No, sería una vergüenza No bailo cueca ¿A quién se parece este pelo largo? Se parece a un toro, ¿no? A Brian No sé Me está poniendo roja A ver, enfoquemos ¿A quién se parece? Pero él parece a alguien Guapo, Brian Un Highlander Ah, no, menos Eso es para los pangales ¿Qué es eso? Es para el pangales ¡Ven! Ven para acá ¿Cómo te llamáis? Brian ¿Cómo te llamáis? Brian ¿Brayan? 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 ¿Te lo cambio por el Rodrigo y llegas? Mano a mano ¿Brayan un pasito de cueca? No, no, a mí no me pagaron por eso Yo pagué cuatro millones por venir a conversar No pagamos con nadie, no pagamos Cuatro millones por venir a conversar Ya, pues perra, pues patia, perra, mira No, oye ¿Un reggaetón entonces si no hay cueca? No, yo no voy a la cabeza Algo lo quiero, algo lo quiero, eso Algo lo quiero Ya No, no vas a pasar vergüenza Es como, ya sé que se parece a la Daniela Rumbo Acá tengo otro, mira, de otro tipo Ven para acá Ven, tengo otro rockero, ven Acá son todos rockeros Acá trae Él se parece A Jairo Hola Jairo Jairo, una amiga Oye, él se parece a Rikichi De la WWF ¿Alguien veía a la WWF? Oye, Rikichi ¿Le gustan estos técnicos? Tan Mahome Tan Mahome Son todos rockeros A ver, mandes un grito ¿Pero qué te gusta? Cristian Castro, Chayanne, ¿no? Alberto Plaza, quizás Sí, puede ser ¿Alberto Plaza te gusta? Polvo de Estrella, yo sé que cantaba esa Polvo de Estrella Te apuesto a que escuché a Alberto Plaza Arcona Hola ¿Qué quieres que haga de esto? Lo pueden entrevistar Hola, bienvenido a Mujeres Primero, Jairo Queremos saber ¿Por qué tienes el pelo así? Pues si me lo dejé que me saco, obvio ¿Quién te dijo que te quedaba bien? La de mi mamá Tu mamá te quiere mucho Claro ¿Por qué no te bañaste hoy día? Que me bañaste Todos quieren ser como la Pauli Todos quieren tener el pelo de la Pauli Todos quieren tener el pelo de la Pauli Y no saben que ese pelo es de una ucraniana ¿Y este miedo? Estás al otro lado del mundo Oye, gracias Eres candudito Ahí está Oye, ¿te voy a casarte? No me han pedido nada ¿Pero vive a pedido nada? ¿Cuál es la cámara del Toto? ¿Cuál es la dos? Yo creo que está Minre, estás despierto A ver, háblale Si el Toto estáis despertó ¿Llevámoslo? Tiene que estar mirándose Sí, pues Toto ¿Ya te tenés ganas de matrimonio? Tengo más ganas de tener un hijo Yo me siento casada con el Toto Desde el minuto En que le abrí las puertas A lo más íntimo mío Que es mi hijo Y desde que empezamos a compartir Esa experiencia juntos Yo ya me siento casada O sea, no necesito El vestido blanco ni nada ¿Que tenés ganas de ser más bueno? Sí Fuera por mí tendría tres ¿Y cómo se lleva tu hijo con él? ¿Bien? Sí, pero Samuel igual está en la preadolescencia Sí, por 13 años Samuel nunca conoció un pueblo de los míos Nunca El primero fue el Toto Y éramos súper Es que la mamá con el hijo Y yo también tengo un hijo Pero lo siguen siendo de hecho Se fueron de vacaciones juntos Sí Pero el Toto llegó a romper esta Claro, porque en el fondo La mamá ya no es 100% palito Por ejemplo, yo digo Mi amor, baja el plato, por favor Y Samuel dice ¿A qué mi amor le dice? ¿Qué dice mi amor? Sí Oye, pero ¿y el Toto quiere tener más hijos? O sea, no tiene Él no es padre No, él no es padre ¿Quiere ser papá? Sí Y Samuel lo adora Sí No sé si se quieren Se quieren harto Se cuidan harto El Toto está aprendiendo a ser papá Y Samuel está aprendiendo a ser hijo Claro Así que están en este proceso de aprendizaje Pero ya lleváis cinco En el que yo soy la profesora ¿Qué falta? Espera Esperando un momento especial Queremos tu respuesta Pero antes, Pauli Nos vamos a una pequeñísima pausa comercial Y ya volvemos con todas las respuestas De Belén Y además con Rodrigo Villegas Que yo insisto Que deberíamos llamarlo Quiero saber si están ensayando para Guaguita ¿Podemos saber eso, no? Sí, están ensayando ¿Están ensayando? ¿Están ensayando? ¿Están ensayando? ¿Están ensayando? ¿Están ensayando? ¿Están ensayando? Y aunque no siempre lo ando diciendo Es fue el momento de decirte que volvemos Vuelta En Mujeres Primero ¿Qué hora de escaturra? Miren, miren ese tuit Miren ese tuit Corleones Angel Dicenme que yo súper bien La Belén Siempre sigo su programa PD El Brian Primer chas Corleones Pero Feliz un poquito a salir Tienes que pasar por mi aprobación primero Ay, pero sí Acá lo cuidamos el Brian Y Belén Antes de irnos al Corle Estábamos hablando de tu historia de amor ¿Qué te tengo? Tenía un guilletazo Oye ¿Y a cuándo te pasa? De tu historia de amor Tú decías Yo ya me siento casada Pero sí tengo ganas de ser mamá Sí ¿Qué falta va a ser mamá? Hacer el amor Estoy buscando un momento especial No, la verdad es que Me ¿Estás en campaña? Sí, po Acuérdate que yo me saqué un tumor De nueve centímetros y medio del útero en mayo Hace menos de un año Ah, sí Sabía Entonces todavía está como en proceso De... Restauración Restauración Y todo Cicatrización Claro Pero en el fondo cuando llegue Sí Ya Y yo he soñado Yo le he dicho esto Porque se asusta Pero yo he soñado que iban a ser mellizos ¿De verdad? Y muchas veces Mi mamá tuvo mellizos Por mi lado materno hay como cinco o seis parejas de mellizos Ay, entonces voy a tener mellizos Qué rico Y yo ahí feliz Tengo la guagua A la mierda del cuerpo Me da lo mismo Después me opero Pero de aquí para abajo Tengo tres corridas de pechugas Me saco todas las jubilas Oye, pero ¿Se te hizo fácil criar al primero o no? Es que nunca es fácil criar Pero, o sea Nada va a ser más difícil que criar a un hijo sola Yo se van a criar sola Y si pude eso Pucha con... Pero tenía todo Y con mi hijo ya grande Siempre quisiste tener hartos hijos ¿O esta enfermedad te gatilló el...? No Siempre Mi mamá tuvo ocho hijos en siete años Mi mamá tiene seis hermanos Todos los hermanos tienen cinco hijos No había tiene No, si había Eran buenos para el bueno Oye, pero a propósito de lo que dice la Belén De que la maternidad no es fácil Porque además Y la crianza Uno nunca termina de criar Y también eso es lo lindo Kate Middleton dijo Que la maternidad no es fácil Incluso para la realeza Por eso queremos ver una nota Pero también invitar a todas las mujeres Que nos están viendo Que nos comenten A nuestras redes sociales Cómo ha sido la maternidad para ella Vamos a ver la nota Cómo les cambió la vida Vamos a ver la nota Y a la vuelta comentamos acá Ser madre es maravilloso Pero hay que decir que no todo es color de rosa Ni siquiera para la duquesa de Cambridge Kate Middleton Quien confesó que pese a toda la ayuda Se la ha hecho difícil Pues suele presionarse por ser perfecta Ha sentido temor Estrés Y tensión Es por eso que yo vine a un evento De mamás A preguntar a las chicas Si la ha hecho muy difícil la maternidad con sus niños Que ha sido lo que más le ha costado Y obviamente lo que más han amado es ser madres Ser mamá es súper fuerte El cambio de no ser mamá Hacer mamá cambia la vida en el fondo Es trabajar el doble Te levantas ahí temprano Nunca más duerme de corrido Nunca más duerme ocho horas Pero a la vez lo más maravilloso que te puede pasar O sea, vivir para otra persona de esa manera No tiene precio O sea, trabajar para alguien no tiene precio Llegar a la casa y que estén ellos esperándose no tiene precio O sea, yo no le encontraría mucho sentido en mi vida Hoy día sin niños A pesar de que el esfuerzo que requiere ser mamá Es muy heavy Yo creo que a ninguna mujer se le da fácil A no ser que ya sea el segundo o el tercero Yo creo que también depende mucho de cómo te lo tomes Yo me lo tomé súper relajado Yo hago que mi hija se adapte también un poco a mi vida Entonces, en el fondo, a mí se me ha dado fácil Pero no creo que sea fácil para ninguna mamá Sobre todo las primerizas que Pucha, obviamente queremos hacer lo mejor posible ¿Existe esa presión después de que no sea lo mejor conmigo? Yo nunca me he sentido presionada Pero sí, como con dudas Pucha, lo estaré haciendo bien Como la duda existencial de una misma Yo soy mamá de cuatro niños Así que todos los niños son distintos Cada uno con su personalidad Y trato de darme el tiempo para cada uno Así que es agotador, descansador Ha sido difícil, de repente existe una presión Por tratar de ser mejor mamá Por tratar de estar encima Yo creo que cada uno trata de ser lo mejor que puede Pero niño igual Dale el tiempo No, pero también tratar de repartirme Y entregarle amor a cada uno Ha sido hermoso Ha sido hermoso Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida Tengo la suerte de tener una hija muy buena onda Muy relajada Perfecto Es hermosa Estoy enamorada No podría decir nada No ha sido nada difícil No, como que el único consejo que me dio mi abuela Era mamá relajado, ahora relajada Y creo que eso es todo lo que tiene que pasar A lo mejor eso es la clave Que realmente una se esmera O se presiona por ser la mejor mamá Y eso hace que uno se estrese Yo creo que sí Yo creo que hay mucha presión Ay, yo creo que una de las cosas más difíciles Es tener a mi mamá lejos Porque estaba en Argentina Entonces, esa cosa como de apoyo Así como Ay, si estás cansada, hija Hoy me quedo Eso sí, me ha costado mucho Porque igual soy mamá la antigua Eso como de dejarla con una persona por ahí desconocida Y eso a mí me da como cosita Lo más rico es cuando me abraza y dice Mamá, te amo Quiero dormir contigo Y se me abraza así Pero se me pega Ya se te olvida todos los problemas Ya se te olvida Lo difícil, los problemas El no dormir El levantarme a las siete Agostarme retardes y todo Porque me pasa mucho que Antes la MC Acostaba no tan tarde Pero sí se levantaba tarde Entonces yo trabajaba muchas cosas No sé, en el computador O cosas que hago en el blog Que escribo todos los días Todo Cuando ella está dormida Y ahora se levanta a las siete de la mañana Me levanto con ella La llevo al colegio No me puedo quedar a la noche dormida El otro día me quedé dormida Arriba del computador Ese tipo de cosas Y yo creo que no volvés a dormir así Como cuando estabas soltera Así que dormía Así que nada Y te daba lo mismo Y era como que te daba lo mismo Si se acababa el mundo Vos dormías Ahora es como que Desde que tenés una hija No dormís nunca más Mira, uno puede ser reina Princesa Da lo mismo Pero la maternidad Es igual en todos lados Porque hoy en día Por suerte Nos hacemos más cargo Las mamás Bueno, los papás También están colaborando más Vamos, que se puede Hombres están siendo parte de la crianza Inquisidores con uno Y son bravos Y son bravos Pero en fin Nosotras sabemos que todo lo difícil Se olvida con un Te amo mamá cada día Perfecto Ya estamos de vuelta Por supuesto Vamos a estar hablando La maternidad Pero estamos con nuestro Patito Tips Hola, aquí estamos Muy bien Cuéntanos ¿Qué vamos a hacer hoy día Con más control? Bueno, hoy día Vamos a mostrar El efecto que tiene más control Sobre la celulitis La celulitis Ustedes saben Muchas mujeres Padecen de celulitis Yo diría que de 10 9 más 5 Sí, la verdad Y es un problema Que siempre están intentando Buscar una solución Y nosotros hoy Lo que queremos hacer Es mostrar en vivo Una solución rápida Y efectiva Que va ayudando A disminuir La celulitis Y a cambiar La apariencia de la piel Para que la verdad Las personas puedan ver Que la piel Comienza a verse más lisa Perfecto Es un tratamiento Que debe ser constante Semana a semana Para que esto vaya bajando Una vez a la semana Una vez a la semana También 10 minutos También 10 minutos Es suficiente Para el tratamiento Y bueno Y ahí está Nuestra modelo de Carolina A ver ¿Cómo funciona? Veamos Y está también la Pauli Que va a mostrar La celulitis Que tiene Carolina En sus piernas Y Yo tengo harto más que ella Sí Escoche que está estupendo ¿Por qué no me hacía Un tratamiento? Ya, pues vamos al tiro entonces Bueno, y ahí Paulina Claro Este tratamiento Lo vamos a hacer acostado Y tiene 55 ¿A dónde lo escribimos? Acá Medida 55 55 Ya Ya Hola Bienvenida Qué rico que te hagan masajes Sí ¿Te amo? Ya Ahora Ya El procedimiento es Es calentar el pomo En una taza Con agua tibia Caliente Un minuto Luego sacar el sello Ya Aplicarlo sobre la zona Teniendo la conciencia De que la zona Siempre debe estar limpia Libre de cremas Libre de bronceadores Perfecto ¿Se puede hacer después de la ducha Y inmediatamente? Inmediatamente no ¿Por qué? Porque mira Fíjate lo que pasa Cuando uno se ducha Y estás dentro del recipiente de la ducha Digamos Tú estás con la cortina Hay un calor que se genera por el calor del agua Tú abres la cortina Sales de la ducha Y inmediatamente hay un cambio de temperatura Y el poro que lo que hace en ese momento Se contrae Porque hay un cambio de temperatura Necesitamos que estemos abiertos con Necesitamos que la persona ojalá se haya duchado en la mañana Ya Y que aplique el producto por la tarde Perfecto Una vez terminado el masaje Retire el exceso de la emulsión Y deje actuar por lo menos 4 o 5 horas más control Por lo tanto se lo deja toda la noche Se ducha el día siguiente Porque las materias primas que contienen más control Tienen la bondad de seguir trabajando Entre 4 a 5 hasta 8 horas después de haberlo aplicado Entonces lo ideal es no retirarlo Lo ideal es tener un rociador Donde vamos a poner el agua caliente En cualquier supermercado El de la plancha El de la plancha Y va a llenar con agüita caliente Y va a ir aplicando agua moderadamente ¿Y el masaje como hay en las piernas? ¿Así circular también? También siempre circular ¿Hacia arriba o hacia abajo? Siempre, bueno, primero siempre circular ¿Ya? ¿Es rico amiga? Exquisito Exquisito Que bueno Siempre circular Siempre circular Hacer eso constantemente por 10 minutos Hoy lo estamos haciendo en camilla Para que sea algo un poco más profesional y más ordenado Pero la gente en su casa no tiene ningún problema De poder trabajar las piernas tranquilamente Claro Y si después yo me acuesto por ejemplo a ver tele ¿Se me sale el producto? ¿No importa? No, porque una vez que tú hayas terminado Ya está listo Ya está listo Lo vas a secar Y el producto no va a quedar sobre la piel Va a quedar dentro de la piel Y va a seguir actuando Y va a seguir actuando Más universal Entonces toda la materia prima va a quedar concentrada Adentro Dentro de la piel Y va a seguir actuando Perfecto Patito Mira nosotros con la cata vamos a dejar Que más control sigue actuando Para después volver a medir Y venga ya ven Acompáñame A la luz A la luz Porque sabes que Vamos a ir a una pequeña pausa comercial Pero a la vuelta vamos a enseñar aquí En Mujeres Primero Vamos a ver el resultado De más control Y además Cómo customizar tu ropa Entonces ¿Qué es customizar? Enchular Y por supuesto Nuestra querida Belenaza Nos seguirá contando Lo difícil y lo lindo también de la maternidad Vamos y volvemos Mujeres Primero Ya volvemos Chiquillas Yo hoy vine a la moda Con mi chaqueta enchulada Porque un tiempo esta parte Se ha puesto muy en onda Justo bizar O en buen chileno Enchular la ropa Por eso vinimos a preguntarle A nuestras famosas Cómo es que ellas Customizan su propia ropa Que el calderón Te encontré Con la chaqueta Más adecuada Para la nota Que estoy haciendo ¿Cómo estoy de temática? Estoy haciendo la nota De la customización De la ropa Amo Me encanta Muy a favor Hay muchas prendas Que tengo en mi closet Hace mucho tiempo Y que dejaba de usar Porque ya me la había puesto mucho Estaban aburridas Y bueno Empecé La besta Me regaló una chaqueta Que también decía mi nombre Para mi cumpleaños Mandé a hacer un par de intervenciones A unos jeans A ciertas cosas Y esta chaqueta en particular Era una que tenía Hace mucho tiempo En mi closet Blanca Fome Normal Y tengo una amiga Que es una bloguera Super cool Tiene una revista En Argentina Que se llama Yegua Que es Ana Un amigo Y ella interviene Ella interviene Ella pinta Es una artista Entonces ella interviene Toda su prenda Y le pasé esta chaqueta Se demoró como un mes Porque como que no me pescó mucho Al principio Pero la hizo Me la entregó Y la pintó entera A mano Todos los labios Le puso Pleco De hecho no tenía fleco La pintó por atrás Por acá Dice que Estamos haciendo una nota De la customización Por decirlo elegantemente De la ropa Está full tendencia Súper de moda ¿O no? Sí O sea ya hace rato Hago yo mi ropa Yo tuve una marca de ropa Que era Do It Yourself Y esta es parte De mi nueva marca de ropa Que hice con Danny Wright La estamos armando Y esta es una De la que se va a vender ¿La hiciste tú esta entonces? O sea la hicieron ustedes ¿Qué es la diseñada? Pintada a mano Y bordada ¿Y él la pintó? Los dos El Danny El Danny hace los puntitos Cada uno tiene su trazo Yo le pego más como Al trazo como más Suelto Y el Danny es mucho más cuadradito Entonces trabajamos en equipo Y esta la bordé yo Eso sí La bordé Esto para mí era el bordado Y el bordado No el que está de moda ahora Sino bordado de tacha Que tiene que ver Con la marca de ropa Que yo tuve alguna vez Como hijita de la moda Está muy de moda ¿O no? Sí Está súper de moda Bueno Esta chaqueta Me la regaló mi mamá Me la trajo un viaje De ella Así que no la enchulé yo Que es lo que está muy de moda La enchulada La chaqueta La ropa Los pantalones Ponerle stickers Parches Está muy de moda A mí de esto me encanta Me encanta Tengo una amiga La van a un amigo Que es productora Que también es artista Tiene unos pantalones Que son mis cuadritos Son increíbles Me los pintó entero Y son muy muy lindos La verdad es que Me encanta Yo soy muy artista Me encanta como La manualidad y eso Pero me he comprado Muchas cosas Como con parches Con estampas Como pintadas No es enchulado Yo muchas cosas He enchulado He cortado polera Le he hecho Como un par de cortes Le he pintado un poco Pero en general He comprado las cosas Allá enchulado La verdad es que Salí muy temprano En la mañana Así que Me puse algo Súper cómodo También O sea Una polera básica Con los jeans básicos Con unas balerinas Son de pretty balerinas Azules Que combina perfecto Me puse muy O sea En general Mi look es muy fácil O sea Una cosa básica Porque la chaqueta Es lo que le da Todo el look O sea Imagínate Me hubiera puesto Unos pantalones Enchulados O una polera Con diseño Con esto Como que no Pega mucho Entonces Dejen los más básicos Para que la chaqueta Fuera lo que llamaron La atención Estamos haciendo Una nota Sobre la moda De la customización De la ropa El tema de El enchulamiento El enchulamiento Cuenta un poco De eso Es full tendencia Ahora Ponerle parches Pins Romperlos Sí Es una gran tendencia Que ya De hecho Yo creo que Uno de los precursores Que partió De grandes casas de moda Que lo hizo Faguchi Se partió con los tingres Las serpientes Las flores Etcétera Y ahora tú Los puedes ver En todos lados En retail Etcétera En cualquier lado Y ya no solamente Parches Sino también Piedrería Que se les pone Como pequeños cristalitos Dibujos Como entre más En su lado Mejor Oye Pedro Parece que nosotros Ya estamos destinados ¿Nos encontramos? ¿Estábamos? 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 ¿Sí? ¿Tú crees? ¿En el destino? Ahora sí parece No puedo no hacerte esta pregunta ¿Cómo lo haces para rodearte con tanto mijito rico cuando vas a ver a Pangal? Nosotras estamos impresionadas con sus primos ¿Qué onda esa gente? ¿Qué comen? ¿Qué te digo? Es muy difícil para mí Porque hay mucho hombre rico, cultural, con un exceso de galugas Se paga el meizamor para mirar a mis primos Y yo digo Pero bueno Dile a tus primos que pares de pasearse pelota Como delante mío Aparte ellos son muy naturales No les gusta tapar el cuerpo Entonces a veces se pasean como en bóxer Y yo como Oye estaba hablando con la Kelly Y decía que para ella es terrible ir a la casa de Pangal Porque todos los primos son minos Que andan todos paseándose ahí con las galugas al aire ¿Cómo lo hacen para mantenerse así? Harto deporte, vía sana ¿Somos todos sanos? ¿Somos de familia el minismo? Ah no, no sé Pero todos somos sanos Hacemos harto deporte Me gustó tu look de hoy Mucho menos relajado que el de la otra vez que te vi Hoy mira como que Mira, los zapatos están mejores Es bueno Chaqueta de cuero Sí, esta la tengo hace mucho tiempo Me la hice en Vietnam ¿En serio? Sí Era como un pueblo artesano O sea, que hacían ropa Y me hice esta chaqueta Sí, tengo chaquetas con tachuelas Pantalones rotos Con pegatinas, con pegatinas, todo de todo Y sí me gusta la verdad Me gusta bastante Yo no he hecho nada Pero me he comprado chaquetas ya hechas Pantalones, así con el diseño ¿Qué es lo que más te gusta? Me gustan mucho los pantalones Sobre todo este look en los pantalones Rotos, con pegatinas, con parches Me gusta mucho Y bueno, a la cartera le puse un pañuelito que lo combinara Y ya, o sea, en verdad fue súper práctico y rotativo El pañuelo se lo pusiste tú Tú enchulaste tu cartera Enchulaste tu look Claro, siempre lo hago Siempre le pongo algo a la cartera Le pongo como... A ver, no, normalmente le pongo pañuelos ¿Cómo hay que enchular una prenda? Tú enchulas tu ropa, ¿cómo? Lo rompes, se usan los jeans rascados Los pins, la ropa es pintada incluso Así es, de hecho, ahora para Lola Palunza Estamos trabajando en una chaqueta aquí pintada a mano Que va a ser bien irónica, la entretenida Y no les puedo adelantar más Ya lo podemos quedar a través de redes sociales Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, súper contento, sí Raro verte en un evento, no se te vea, tienes mucho evento Sí, salgo un poco Me he puesto después de las 8 Oye, estamos en un evento de customización de ropa ¿Te gusta aquí esta onda que está muy de moda? Ponerle pines a la ropa, los pantalones rasgados, los parches Creo que es lindo Yo creo que lo entretenido sería como darle el sello propio Quizá no son 15 parches, sino uno masculino, qué sé yo Pero está lindo, se ven bien Están lindos los jeans Si me gusta, te encuentro que da como un toque especial Como te hace diferente Lo que tener todo siempre del mismo color Y me gusta que aparte está innovando Y que antes a uno se le tenía que ocurrir Uy, se lo voy a reinventar Ahora no, ya me público Todos lo pueden hacer Oye, con los canticos puros En el fondo, en chular Oye, tenia más pituco Mira, como aro y como aro Mira Y como... No, no Oye, es como salir a patronato a rosas Con plancha Porque traen el... Dese vuelta, mi reina Está linda, no le de la espalda a la cámara Aunque la espalda del alcohol es bonita Con plancha se pegan O sea, tú la pones nada más que así Le pasas la plancha con el calorcito un poco Ya Y se pegan ¿Y puede ser con secador de pelo también? No sé No, nunca he intentado con secador de pelo Oye Pero con plancha funciona perfecto No sé Belén, ¿a ti te gusta la ropa? ¿Te gusta esto de customizar y cosas así? Yo soy súper clásica para vestirme Siempre de negro Siempre que me quede cómodo Conozco mi cuerpo Entonces tengo que disimular, por ejemplo, los rollos Estás rica Ay, la rollo Pero sí me gustaría aprender Bueno, Camila va a empezar un emprendimiento Un emprendimiento Sí Y yo voy a ser su embajadora De hecho me va a regalar cuatro prendas mensuales Exacto Acabamos de conversarlo No es que de verdad me voy a dar la vuelta 18 fotos a la semana Eso Pero por supuesto ¿Cómo podemos, por ejemplo, enchular? Esta chaqueta es tuya, ¿o no? Sí, empecemos un poco por el universo del enchulamiento Eso ¿Dónde es necesario enchular de repente para que no se vea tan exagerado? Bueno, la tendencia así como básica Es las chaquetas de mezclilla antigua en una onda noventera Ok Me encanta Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? La Camila nació el noventa Yo no voy a decir, yo no Bueno, entonces, empecemos Por los parches Pueden ser también los pins, ¿no es cierto? Que también están súper de moda Que es más fácil, ¿no es cierto? Se venden Entran a cualquier tienda de accesorio Y lo van a encontrar sobre todo Porque se viene el Lola Palooza Y el Lola Palooza se van a venir full con esta tendencia Se van a acordar de mí el sábado y el domingo Que van a andar todo iguales ¿Verdad? No, se lo han customizado No, así no lo hice No, por eso te digo Es de la hermosa Sí, como súper folk Ya, bueno Y este particular está pintado a mano Es un art attack No, lo hice yo Ojalá lo hice Preciosa Es hermosa O bien Pueden ustedes tener un poquito más de paciencia ¿No es cierto? Saquemos esto para que se vea bien Esta estallera Oye, Nicole ¿Y con qué tipo de pintura uno puede intervenir ropa? No se puede Mira, no Esto está hecho con acrílico Ya Yo le pregunté a la niña cuando me lo pasó Este en particular está hecho con acrílico Entonces, lavándolo con cuidado En el fondo no se le va Yo creo que todas estas prendas que uno pinte Tenés que lavarlas a mano Sí Sí, sí, sí Así o sí Porque si no, igual se puede craquelar O se puede Como es gruesa igual la capa de pintura Sí, claro Y le doy unos brochazos por acá ¿De qué? También de pintura ¿No es cierto? Pero a lo que voy yo es que Si usted no le pega mucho a la pintura En mi caso Y al dibujo tampoco Y al dibujo tampoco ¿No es cierto? Puedes recurrir, por ejemplo Esta chaqueta de acá Mezclilla me encanta Porque tiene pegado Mira Artamente espuela Puramente espuela chiquitita Ya Ahora para intervenir Perdón, Nicole Para intervenir una chaqueta Sí, tiene que estar soltida Claro Tiene que tener tiempo Mucho tiempo Tiempo libre Tampoco Mira qué lindo es Tienes que hacer Terapéutico Para mucha gente ¿No es cierto? Sí Y le pueden pegar También Estas otras cositas ¿Se fijan? Como esa pedrería Me encanta Sí Ahora, ¿saben qué? Yo les quería decir algo Porque también esto mismo Se hace los jeans ¿No es cierto? O sea, eso no es una sorpresa Para uno También agregar Estas orillitas De las mangas Bueno Pero yo Fíjense que cuando viajé Vi una panty Una panty Estas transparentes Sí Enchulada ¿Y saben cómo? ¿Cómo? Le pegaron de esta lentejuela A mano Ah Una chiquitita Una chiquitita Que hacía match Con los zapatos Y yo le pregunté A la francesa Como ¿Dónde lo compró? Claro Y me dijo No, lo hice yo Seguramente Estaba soltera Con la peluca Como ella sola Pero con zapatos Pero fíjense que en el fondo Pero prácticamente juela Claro Con la lentejuela Es cosa de tener Un poquito de imaginación Pueden hacerlo también Con los zapatos En los zapatos He visto que le ponen Esos típicos pompones Que pone la cartera Ahora le ponen A los zapatos A los arros rotos Claro Etcétera Pero bueno Eso se pega en los zapatos Los pompones siguen Pero solamente para los zapatos Ya pasaron en las carteras O sea Oye Nicola ¿Les cuento algo? Mi mamá En los años 70 Trabajaba en una tienda En el drag store Ya Ya Que trabajaban Y traían huinchas Que las importaban De la India Ah como esta Que era para intervenir Las camisolas Setenteras Y las caquetas de mezquilla Y mi mamá vendía los No sé cómo se dice Son cintos Como Claro Blonda Pero no era blonda Era como con diseños hindú Cachai Bien hippie Y que vivía Vuelve la moda Vuelve Esto en los 80 también Fue súper tendencia Cuando se empezaron a hacer mundiales Las marcas como Pepsi Conte tú La gente se pegaba El logo Pepsi Y la chequeta Exactamente Y está pegando mucho eso de nuevo Y Nicole Mira súper importante Porque ayer yo vine con un pantalón rasgado Que yo lo corté con la tijera Le hice unas cositas La gente quiere saber La gente quiere saber Cómo rompe el pantalón Y quede como fábrica Porque Esa es una buena pregunta Porque muchas veces Uno elige un jeans Que no es tan grueso ¿No es cierto? Y uno quiere que quede Deshilachado O que quede con más onda Y uno Los corta uno Y de repente Queda el corte así como perfecto Y es como No Entonces Lo mejor Como dice la cata Dependiendo de la tela ¿No es cierto? Es hacer un hoyito Y rasgarlo a mano A mano Ahora Tengan cuidado Porque como se va rasgando Si se te pasa la mano Puede quedar el hoyito Como rasgado Y siento Lo que hago yo también Le echo un poquito de cloro ¿Cachai? Le hago un picotón Y le echo pero un poquito Y se queda como Se va como gastando Yo sé que para que quede así Ni con Tiene que tener Harto hilos de algodón Hila De la fila del ensodima Una lija Oye, perdón En una tienda grande En una barraca En una barraca Así La raspáis con lija Y se gasta la tela Y queda así Oye, blandita Y miren el Instagram De Raquel Arcandoña Que se ve estupenda También está lavada Con esa chaqueta Que está customizada Por Pato Morena Moreno El tremendo diseñador Nacional Claro Que mira como le dejo La chaqueta Yo pensé que era una tienda Y bueno La Raquel Arcandoña Tiene los párpados Customizados La papá Customizada Todo ha pasado Qué bonita Dice Chaqueta intervenía Por Pato Moreno No, tremenda Está súper bonita la chaqueta Nicole ¿Sobre qué tela Es mejor intervenir? Por ejemplo De repente Hay poleras de algodón Medio afome Y yo la otra vez Le puse unas cosas Como esos parches Aquí como que caigan en cadenas Hay algunas telas Por ejemplo Como el neopreno O telas como mucho más plásticas Direchamente más plásticas Donde no se pega tan bien La laicra La laicra no se va a pegar bien Entonces es mejor hacerlo Sobre telas que tengan algodón El cuero Y el jeans Es fácil también El jeans es lo más fácil Los jeans es lo más fácil Y aparte que Pero volvamos como al centro de la tendencia Es la chaqueta costumbrosa Eso es lo que está súper 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 de moda Ahora hay que tener cuidado Porque en el fondo También como si vienen los bordados Y venden bordados en parche Que es bacán En el fondo Tú lo podéis pegar en cualquier parte Y se ve como súper producida la prenda Hay que tener ojo Donde ponerla Porque yo he visto muchas personas ¿No es cierto? Que ocupan los bordados En partes no estratégicas Y se ensancha Como cual Por ejemplo ¿En qué parte no hay que usar bordado? Depende del cuerpo Pero Yo lo que digo Es que Por ejemplo Tienes dos alternativas Puedes poner Parches de bordado Haciendo una B Por ejemplo acá Entonces se estiliza igual Automáticamente el cuerpo Aunque sea una chaqueta No importa Y si tú eres pechugona No te puedes poner el bordado En la parte de abajo No puede ser esa parte Porque puedes ensanchar más Hay que ver la tensión Claro Ahora Si uno no Si la chaqueta por ejemplo Cae de forma recta Y uno quiere que se vea Más cinturada O engañar el ojo De la anchura del tronco Es mejor usar estos estampados O estos parches de forma simétrica Por ejemplo Uno acá Y otro por acá ¿Cachai? Entonces De esa forma Engañas al ojo Y no le permiten medir Y los hombros Porque también he visto Que enchulan con cosas acá Sí Los hombros también están full Pero ojo Como quinetas de quinetera Claro Pero no es apto Para las personas Que tienen cuerpo De forma de triángulo invertido Porque en el fondo Más Tampoco puede Más Ensancha los hombros Ahora Por ejemplo Sería una excelente opción Si tú tienes las caderas ancha Y quieres equilibrar visualmente El cuerpo ¿No es cierto? Aquí Claro Agregalo acá Y con eso equilibras el cuerpo Y lo de la espalda Yo he visto que las chaquetas En general Todos los bordados No le estoy hablando Así como No le estoy hablando Yo les quería decir otra cosa En la espalda No molestan Pues Pauli Tú has visto O sea Como que no No yo digo que en la espalda En el fondo Es como lo que más Todo el mundo se va a la segura Claro La segura en la espalda Porque en el fondo Del dibujo Pero ojo Que igual hay dibujos Que en el fondo Es anchan Yo siempre prefiero Que tengan Que vayan hacia abajo O que No sé Que a lo ancho Que a lo ancho Y también no sobrevestirse Eso dale Y también no sobrevestirse Porque si vas a tener Una chaqueta súper Intervenida Y todo No te va a un gai Bueno Es como decía la Kellen La nota Y la Perdón La trini Es mejor usarlo Con prendas básicas ¿No es cierto? Porque ya O sea Llevamos todo el enchulamiento En una prenda Y ya es como mucho Eso Eso quería decirles También otra cosa Yo levanté acá la solapa Porque se está ocupando mucho Incluso en prendas Que son súper formales Como un trench bait Por ejemplo O un abrigo Que usted tenga en la casa Que vaya perfecto O sea Que no tenga nada Nada Pero usted levante la solapa Y acá debajo De la solapa Del cuellito ¿No es cierto? Y lleve una Una personalización Es súper entretenido Porque hay gente Que incluso La personalización Bueno En chaqueta de mezclilla Lo hacen con plumón Y le agregan frases completas Con plumón Eso también está súper de moda En el extranjero No solamente Y ahora salieron unos plumones Que no voy a decir la marca Muy bien Porque no me están pagando Porque yo no sé Dorados Plateados Blancos Imagínate que entretenido Y acá quedaría perfecto Pero imagínense Es como chomping Imagínense esta misma chaqueta O una chaqueta O un glazer normal ¿No es cierto? Con eso no marca la ropa Normal Así que sea normal Y tú sales Y lo das vuelta Y aquí tiene algún broche Tiene algún parchecito Tiene alguna customización Ahí nomás Por acá abajo Eso mismo Claro Eso es buena idea Que se vea sola Mientras la Cata Sigue enchulando la chaqueta Queremos darle las gracias A Nicole Putz Por todos estos buenos dados Que nos entrega Siempre Dados Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya volvemos Con todo lo que se viene En tendencia de labios Va a estar con nosotros Nuestra querida Glenda Barra De Bobby Brown Y por supuesto Seguimos con Belenaza Y mucho Estoy bien No tendrías al odio No sé Ya volvemos Ya estamos de vuelta Mujeres primero Y estamos Mira Estamos viendo Plaza Italia Cuando son las 9 Como en 47 Está saliendo un poquito El sol Porque la mañana Estaba bastante frío Y estamos aquí Con un patito tips Porque queremos hacer La medición Como a comas control Veamos Bueno En la medida inicial Era 55 centímetros De la pierna De la pierna Una de las cosas Que queremos mostrar acá Y que me va a sacar Un poco eso Acerquémonos Porque lo bueno Que si tú puedes ver Es como la piel Está coarrugada Con esta celulitis Incipiente Que tiene ella Y como pasa A convertirse En una piel Más lisa Tienes toda la razón ¿Cierto? Permiso Me voy a cruzar Claro Ah no te puedo creer ¿Cuánto? Claro Ahí están los 55 Los que tuviste Exacto Y ahora bajó a 51,5 51 51,5 Claro Exacto Y la celulitis Disminuyó Cualquier cantidad Claro Eso es lo que queremos Mostrar nosotros Esta vez Es que la celulitis Genera una piel De naranja Exacto Entonces Las materias primas Que tiene más control Que es el fúcu La centella asiática La centella asiática Se encarga de drenar Porque la celulitis Contiene mucha agua Y el fúcu Va a quemar Directamente La grasa Que contiene Digamos La adiposidad Que contiene la celulitis Porque es una adiposidad Deforme Lo que tiene la celulitis Entonces Que es lo que va a lograr Con más control Comenzar a ver esto Que la piel Se comience a ver Más terza Más pareja Y no como esta piel De naranja Que genera mucha sombra Y que es irregular Y además bajó Bueno De que mejoró la piel Bajó harto 4 centímetros En una pierna Claro Entonces Que fantástico Y eso que es una pierna Que tu puedes ver Que es una pierna Bastante normal Claro Y si una persona Tuviera un volumen mayor Quizás reduciría más En una pierna Exacto Y bueno Y eso es Este mes Desde el mes de abril Vamos a estar con más control Contándole a toda Sobre la celulitis Porque es algo Que realmente complica A las mujeres Es un buen tiempo Para hacer su tratamiento De celulitis Porque ya Lo podemos mantener Durante el invierno Para llegar al perfecto verano Y llegar al perfecto En el verano Perfecto Bueno Muchas gracias Vamos a estar siempre Pasando a la fonda De más control Eso Nos seguimos viendo Esto más Y vamos a seguir Andando de belleza Porque está con nosotros Nuestra brinda De Bob Brown Todo Eso Hola bien Bien ¿Cómo están? Glesi ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Muy bien Gracias Eso Hoy día tenemos Puro secreto Para vernos lindas Exacto También está nuestra amiga Milano Models ¿Qué vamos a ver hoy día? Tendencia al labio Hoy día Venimos con todo lo que es Tendencia al labio Acá tenemos Diferentes tipos de labios Diferentes texturas de labios Acá todo depende Siempre yo digo La moda No tenemos que llevarla siempre Uno se maquilla Como a uno le gusta Ya Exacto Si quiere usar labial rojo Exacto A no todo el mundo le queda bien el rojo Por ejemplo Vamos a hablar de algunos labiales Estos son unos tipos de labiales Que se llaman Artic Estos labiales Y se los vamos a pasar a nuestra modelo Estos labiales son Delineador Labial Y además Si uno está apurado Se pone un poquitito en la mejilla Ah Se ve de rubor Exacto Por ejemplo Vamos a hablar del nivel de perfección estética de la modelo O lo vamos a hablar Como que ella no es una abata La afecta Por ejemplo Tenemos este tipo de labiales Que son labiales de tratamiento Mira Belén ¿Te querés aplicar este? Por favor Es un labial de tratamiento Que es un labial hidratante Aparte que eso lo único que hace Resalta el labial natural Resalta el labial natural de tus labios Qué lindo ¿Cuál me puedo poner yo? Por ejemplo Si a ustedes les gustan los labiales más de lujo Ya Tenemos este tipo de labiales Tenemos en rojo intenso Tenemos colores que son fucsia Todo depende de lo que ustedes quieran Esto también Depende del tono de piel Depende del tono de piel Toma te lo podemos retirar Pero por ejemplo A una piel y a un color como la cata Le quedan bien todos los colores Le quedan bien todos los colores La única precaución que tenemos que tener La única precaución que tenemos que tener Es el rubor Porque si tiene un rubor demasiado rojo No puede usar un labial coral Ahí hay que tener sincronía con el labial y el rubor Yo tengo entendido que si el labial es rojo El rubor es más café Y si el labial es rojo El labial tiene que ser un tono más pastel Para que no se note tanto Y este me puedo poner yo que tengo los ojos súper maquillados A ver vamos a probar Toma mi corto Pero límpiate el ojo Para que ustedes vean Yo siempre digo que nosotros usamos labiales de acuerdo al tipo de labial Al tipo de labio Porque si tu labio no es muy grueso Tampoco puedes usar un labial con mucho color Porque se ve más chiquitito Acá por ejemplo nuestra modelo Qué lindo quedó Quedó increíble Le queda espectacular Ven el color que ella quedó Fue un fucsia Todiamos un fucsia precioso Es un fucsia bello Y vamos a pedir que se lo retire Para que se aplique otro color Que se retire Y se retira Retírate En tendencia Los colores que tenemos en tendencia Nosotros siempre decimos que van a ser un color nude Que nunca debe faltar Un rojo Para la noche Puede ser también uno como esto De la nueva colección Este es un adelanto De lo que yo les traigo De lo que va a salir en Bobbi Brown La próxima semana Se llaman Liquid Art Stick Estos labiales son las mismas que se aplicó ella Son de larga duración Es un gloss Mira vamos a aplicar en ella Esto se presiona Se presiona suavemente Este que lindo Precioso El que se está aplicando Camila Déjenme contar que es un labial que más brillo Se ve intenso Se ve fuerte Pero no es tanto Y le tapa el herpes Si te fijas Mira Por ejemplo Acá tenemos uno de nuestros nuevos labiales Que se llaman Liquid Se pueden robar Liquid Art Stick Que lindo le queda ese color Mira este color Que lindo Pero no es súper difícil Pero ella Hola Esto Bueno Perfecto Ella es una mujer bellísima Pero miren Se aprieta A ver Miren aquí estos se aprieta Se presionan Son labiales tipo gloss Son más mate Son los nuevos Tienen acabado mate Tienen acabado mate Estos van a salir a la venta Estos van a salir a la venta en exactamente una semana Es una exclusividad para ustedes en Bobby Brown Para todos los que escriban le vamos a regalar No No, todavía no queremos Completa No, a todos los que escriban tenemos un regalo especial para Twitter Hagan todas sus preguntas Miren que bonito queda O sea la gente que escribe por Twitter se puede ganar este regalito Tenemos ese regalito Claro Muy bien Un regalo Glenda otra cosa Acá está el regalito ¿Se usa el brillo o la cosa más mate? Depende mucho lo que a uno le guste Este me encantó a mí Este es más mate Este es mate Por ejemplo Acá Ay que te veis rica Estupenda Acá tenemos nuestra modelo de Milano Models Que ella se puso ahora un labial más coral Y ella quedó espectacular Si ustedes se dan cuenta En ella yo maquillé su piel totalmente natural Un blush o un rubor Que no sea tan intenso para poder jugar La regla también es Ojo intenso, labios claros Eso Si son un solo delineado como Camila Puede darse el lujo de usar ese tipo de labiales Más hidratantes Si quieren usar un labial que sea con factor solar Tenemos factor en labial Y este mito Exacto Hay un mito Digo que es mito porque no Que de día no hay que ocupar colores tan fuertes Que los colores fuertes son para noche Eso ya se olvidó Es todo un mito Porque nosotros hemos visto las pasarelas Que si tú te maquillas harto un ojo para la noche Un smokey con un nude bonito Exacto Todo siempre yo digo que depende de la... Sabe mucho la delineado Escribo cursiva, Torucia Lo que pasa es que nosotros Nosotros ya en este país ya nos acostumbramos a que lo que viene de tendencia No es lo que a nosotros nos va a acomodar Exacto Si yo tengo una personalidad más fuerte Yo siempre me maquillo smokey eye de día Esa es mi personalidad Yo nunca uso labial Entonces yo siempre... Y yo no uso labial pero uso siempre bálsamo de labio Si ella... Ella me dice siempre que le encanta solo el labial intenso Y le voy a usar un rojo Es que tiene unos ojos que no es necesario maquillar No, pues ya no es necesario Pero yo a mi me gusta tu estilo En el fondo como smokey y la boca cara Exacto, más nude Por eso el labial va a ser siempre la tendencia que uno quiera el color que uno quiera Si uno quiere algo más de lujo Un Luxe Lip Color que te va ayudando con la producción de colágeno ¿Es ese que tiene la cata? Sí Exacto Oye, Bobby Brown sacó un labial que yo lo tengo Que es transparente Sí Barra y transparente con brillo Exacto Eso es un bálsamo de labio hidratante Y como que te resalta el color natural de la boca La boca Y es como un nude Es como una boca mordible Lo que pasa es que el nude es el color de tu labial Y el neutral es cuando la gente se borra con base Pero la gente siempre anda buscando color piel Yo le digo no existen esos labiales Súper racista decir color piel Claro Mira, lo que yo tengo más niño es este tono Sí Claro Este tono depende del tono de tu labio también También El palo roso Sí, palo rosa El palo rosa es un color que queda bien con todo tipo de ropa Queda bien con todo tipo de piel Ahora las mujeres debemos atrevernos a usar colores Atrevernos a todo Y yo creo que cada vez está más de moda Por decirlo de alguna forma El maquillaje como si no te hubieras maquillado Que es lo que hiciste con ella en los pómulos Que es como que le resaltaste la luz y la sombra Y te sacaste pa La boca Lo que pasa es que el make up no make up Que es lo que tú dices Y nosotros los maquilladores siempre lo hacemos Es full tendencia Es full tendencia Pero si tú te aplicas o tienes mucha ojera No puedes usar uno morado Por ejemplo No va a quedar bien Puedes usar este color Si tienes demasiada ojera No queda bien Si tengo mucha grasa abdominal ¿Qué color puede usar cualquiera? Para desviar la tensión Es un verde limón Es un bonito rojo Para desviar la tensión Tenemos alarma de Twitter Veamos Aquí con un tuit Dice Las de piel clara ¿Cuál labial conviene más? ¿Qué receta? Las de piel clara Tenemos Eso es lo típico Que la gente me pregunta Recuerden Piel clara siempre va en rosa En nude Pero también ¿Por qué no? No nos atrevemos a usar un naranjo Y depende mucho Mira la cata La cata no es referente Porque es perfecta Igual que No 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 como la Paulina No, la Paulina es normal Son perfectas Y se me notan los años Tenemos el tono de piel Más claro Más bronceada A todo A ella le queda A ella le quedan bien los colores oscuros Pero a Camila también le quedan muy bien Los tonos rojos O los tonos corales Ese labial le quedó increíble Y este tipo de labial que ella usó Es un labial que va a hidratar Dabrillo Protege los labios O sea, cumple varias funciones Y para labios maduros Que ya tienen una pérdida notoria de colágeno ¿Cómo hacer? Uy, qué bien Me lees Oye, me lees Oye ¿Cómo lograr el efecto de relleno en los labios? Antes de responder eso Aparte de esa pregunta Tengo una pregunta en Twitter Oye, bájate del poli Claudia dice El color de la modelo me encanta ¿Cómo se llama el color? Lo quiero Es morena Este es un nuevo color Que va a salir en los Liquid Art Stick Y se llama Tangerine Hot Tangerine Ah Entonces ese es un color Oye, se fue la Nicole Puz Pero quedó la Nicole Puz Claro Eso La respuesta es la Belén Belén Para cuando nosotros tenemos pérdida de colágeno Nosotros tenemos un labio que tiene muchas líneas Siempre hay que tener la precaución de usar un bálsamo de labio como este Y usar labiales que sean más de este tipo De lujo De lujo Porque tienen Maxi Lip Que ayudan a la producción de colágeno Para que no se nos diga esta Y por ejemplo Si vas a usar delineador de labios Los de Bobbi Brown Nuestros delineadores de labios tienen primer El primer es un fijador Entonces evita que el labial se escurra por las líneas Y no se ve bien Claro ¿Sabes qué? Yo conozco en gente que en vez de echarse labial Se pinta la boca completa con el delineador Exacto Y se fija pero forever Lo que pasa es que eso es un truco de maquillador Full tendencia Tú te rellenas el labio Queda mate Pero va a secar un poco Entonces ahí tú pones labial encima Glenda ¿Y qué hay de cierto? ¿Y si es bueno quitar el exceso? Como con una servilleta aquí Siempre es bueno quitar el exceso para que no se manchen los dientes Siempre nosotros ¿Vamos a hacer esto? Eso Ese gesto técnico está perfecto Porque te retira el exceso de los contornos Perfecto Glenda muchas gracias 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 Y quiero invitar a otra a Conny Porque viene tu día su práctica Gracias 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 por todo Gracias Gracias Y los profesores Lo hizo excelente Y además lo mejor Es que en estos trabajos Uno necesita gente amorosa Buena onda con las pilas Y energías que tiene la Conny Así que muchas gracias 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 Y ya está bien Gracias Y ya está bien Gracias Gracias Y ya está bien Y ya está bien Gracias Y ya está bien